Hay una noticia que dice que Leticia fue amante de una distócrata durante dos meses. Y te va a encantar. Bueno, cuéntanos qué dice esta noticia. Bueno, se trata de Kitín Muñoz, que naturalmente tiene otro nombre con mucho más raigambre, pero todo el mundo conoce a este personaje como Kitín Muñoz. Tengo que decir que cuando se conocen allá por los albores de este siglo XXI, Kitín Muñoz era conocido como el soltero de oro. Es una persona aristócrata, es un aventurero, fue boina verde, se hace llamar científico sociológico. Bueno, tremendo. Un personaje, la verdad, es que bastante interesante que tengo que decir que posteriormente a este afer, duró poquito, apenas al parecer duró como dos meses, se casó con Kalina de Bulgaria, que por cierto, él sigue con ella, han tenido hijos y una vida muy feliz. Y cuentan, cuentan, cuentan los que saben, todos recordamos que aparentemente el entonces príncipe se enamora de una presentadora del telediario y hace todo lo habido y por haber por conocerla. Y que un periodista, pues el que es el que hace, pues ofrece una cena, pues con personajes de la cultura, del periodismo, del deporte y bueno, pues junta a la bella periodista y enormemente seductora, por lo que estamos comprobando, y el príncipe. Pero cuentan que no es así. Hay quienes cuentan y que creo recordar que es Pilar Eire, una gran periodista y gran conocedora de las casas reales, no solamente la española. Creo recordar, si no es así Pilar, discúlpame por favor, creo recordar que es ella quien cuenta, que es Kitín Muñoz, quien les presenta al príncipe y a ella. Y efectivamente el príncipe sabía que había tenido una relación con este hombre. Y luego, pues al parecer, pues ya, según cuentan, pues Felipe VI ya no estaba muy a gusto con que Kitín Muñoz estuviera alrededor de la pareja, un poco, bueno, pues por esto, por ser conocedor de la relación que habían tenido juntos, que había sido corta, pero oye, que había sido, pues bastante intensa. Y Kitín Muñoz era del círculo, según cuentan también, del propio Felipe VI.